Amigos de Tercera Caída Una vez más Y es para mí un honor Estar aquí en la arena Los dos Mateos De verdad muchísimas gracias por este Por este regalo, por este homenaje No se van a arrepentir Porque Super Crazy viene de Japón Y viene con todos En el estilo Japanese style O no mi monje Les voy haciendo cosquillas Bueno que lo ven Gracias amigos Algo más les tengo Ecuador, voy para allá A una empresa que se llama War Voy a Brasil también en mayo Síganme, síganme amigos de Tercera Caída Les tengo muchísimas Muchísimas sorpresas este año Y lo que viene Su amigo, el José Luchador El Loco de Tercera Caída Super Crazy Super Crazy Ah, yo llevo de pareja Yo llevo de pareja Yo en la empresa De nuevo, Mexicul Aquí estamos Ah, cabrón Y tú guerrera Super Crazy Un servidor Festejándole para la lucha libre Mexicana en todo el mundo Pareja Después de todo Somos amigos Te reconozco Te reconozco festejando Un bendecido honor En vida compañeros En vida El homenaje a Super Crazy Aquí estamos Disfruta Amigos de Tercera Caída Amigos de Tercera Caída Amigos de Tercera Caída Monqué, monqué Adiós Monqué, monqué Bye bye